A todos, agradezco la gente y la invitación del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y muy especialmente de la Embajadora Lidia Roldán Vázquez para dictar esta sesión académica, cuyo propósito es presentar a la República de Armenia como portal de Eurasia. Hoy día, Eurasia no sólo es el término que denomina la continuidad territorial entre los dos continentes, sino que a través de la Unión Económica Euroasiática, constituye hoy un atractivo complemento poseedor de un mercado inmenso y ávido de los productos argentinos primarios y sus derivados. En el inicio, espero cumplir con la intención nunca satisfecha en su totalidad de hacer alusión a los hechos históricos que derivaron en la situación actual, con un país valorado en alto grado por su habilidad manifiesta de sortear a diario los obstáculos que surgen de su particular ubicación geopolítica. La historia de Armenia es la llave de hechos que jalonan el deberín de Armenia como nación, respetada por su innata tenacidad para hacer frente a las máximas dificultades. Ejemplo de ello es que, en una ceremonia simbólica, pero de profundo contenido histórico y espiritual, al asumir su cargo, el presidente de la República de Armenia presta juramento sobre una Biblia del siglo VII denominada Vejamor Avetarán, es decir, Evangelio de la Madre del Católicos. Católicos es el título del Patriarca Supremo de la Iglesia Armenia, fundada por los apóstoles Santadeo y San Bartolomé. Curiosamente, dicha Biblia, por supuesto escrita a mano, es el manuscrito en idioma armenio más antiguo que se conserva completo. De los anteriores, solo se dispone de fragmentos. Durante mucho tiempo, ese evangelio se conservó en la iglesia de la localidad de Banans, en la provincia de Gantzak, distrito de Utik, en la Armenia histórica. Este acto simboliza la sólida simbiosis entre la carga histórica de la nación armenia y la actual República de Armenia, independiente desde el 21 de septiembre de 1991. Una república joven, muy joven, con el pasado de una nación varias veces milenaria. En octubre del año 2018, pocos días antes de que se reuniera en Yerevan, nuestra capital, la cumbre de la Organización Internacional de la Francofonía, con presidentes, jefes de Estado, primeros ministros, altos funcionarios y representantes diplomáticos de la organización, en representación de los 88 estados miembros observadores. La ciudad de Yerevan festejaba el 2.800 aniversario de su fundación, hecho ocurrido en el año 782 a.C. Casi simultáneamente, la semana próxima habrá una demostración de integración moderna en estructuras supranacionales y una prueba de contemporaneidad con las antiguas civilizaciones que desembocaron en la humanidad desarrollada. En efecto, nuestro vicecanciller, Artá Capitoñán, llega a Buenos Aires para participar en la segunda conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la cooperación sur-sur. Los mismos días, dos delegados de Armenia participan en La Paz Bolivia, en el segundo foro académico y encuentro de los pueblos de las civilizaciones antiguas, organización que nuclea solo a nueve países, Armenia, Bolivia, China, Egipto, Grecia, Irak, Irán, Italia y Perú, cuyo pecado manifiesto es la longevidad. Caminos recorridos en el pasado y en el presente, personalidad colectiva forjada al precio de las vicisitudes de la historia, habilidades presentes impuestas por las dificultades del medio y necesidades de fuerza mayor. Los primeros pasos de la formación del pueblo armenio se remontan al segundo milenio a.C., con consolidaciones tribales y formaciones estatales incipientes. Entre los siglos IX y VIII a.C. florece el reino de Ban, en el corazón de la Armenia histórica, en torno del lago del mismo nombre. La meseta de Armenia, escenario de la evolución del pueblo armenio, es un macizo elevado al este de Asia Menor, en torno del bíblico Monte Ararat, con tres reservoares principales de agua en los lagos salados de Ban y Urbiá y el lago Seban, de agua dulce, el único que se halla dentro de las fronteras de la República de Armenia actual. En esa región geográfica, sin salida al mar y de características climáticas continentales, a partir del año 600 a.C., ya estaba consolidada la identidad nacional armenia, a partir de la dinastía de los reyes Kirvan Dunib. Al poco tiempo, el nombre de Armenia es mencionado por primera vez en las inscripciones de Behistun, en Persia, donde el rey Darío enumera sus conquistas y sus dominios en tres idiomas, Persantivo, Elamita y Babilonio. La consolidación de la identidad fue acompañada por la formación de la lengua nacional, de origen indoeuropeo, que la nación preservó aún como idioma oral, resistiendo los estrechos lazos culturales de Armenia y su nobleza con los centros más importantes de la antigüedad grecorromana. La Armenia histórica, cuyo apogeo geográfico y político se remonta aproximadamente al siglo III de nuestra era, se extendía desde el Mar Negro hasta el Mar Caspio, desde el centro de Anatolia hasta el lago de Urbiá, en el actual territorio de Irán noroccidental, y desde el límite sur de las históricas regiones de Cólquida, Iberia y Albania del Cáucaso del Sur, hasta la parte septentrional de Mesopotamia. Más de dos siglos después de la primera evangelización por parte de San Judas Tadeo y San Bartolomé, a fines del siglo III como corolario de la prédica de San Gregorio el Iluminador, en el año 301, Armenia fue la primera nación que adoptó el cristianismo como religión oficial. En el año 406 se creó el alfabeto armenio, fundamentalmente con el objeto de traducir el Evangelio al armenio y difundir la liturgia. Este acontecimiento dio lugar al florecimiento de la creación de manuscritos de la literatura y de las artes, que le pusieron un sello de calidad al desarrollo del intelecto en la Armenia medieval en la difusión de los valores espirituales. Hacia el año 1000, San Gregorio de Narek elevaba a los más altos niveles la poesía mística de Armenia y toda la humanidad. En 2015, el Papa Francisco lo proclamaba doctor de la Iglesia Universal. En 1512 se publicaba en Venecia el primer libro a armenio impreso. En 2012 se realizaba en Venecia una exposición gigante para celebrar el quinto centenario de aquel acontecimiento y nuestra capital, Erevan, sucedía a Buenos Aires como capital mundial del libro con la presencia en los festejos centrales del entonces jefe de gobierno de Buenos Aires y actual presidente de la nación, don Mauricio Macri. El 22 de febrero de 2008, el Papa Benedicto XVI dedicaba un patio de la Basílica de San Pedro en el Vaticano a San Gregorio el Iluminador, cuya monumental estatua había sido bendecida por el Papa San Juan Pablo II pocos meses antes de su muerte. Desde hace más de 1.500 años, los peregrinos que visitan Jerusalén expresan su admiración por el hecho de que uno de los cuatro sectores de la ciudad histórica sea el barrio armenio, que con el monasterio de los dos Santiago se erige sobre el monte Sion. En 2018, el ídolo de la canción francesa Charles Aznavour era merecedor de una funeral de Estado en París, ceremonia a la cual el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, había invitado a las máximas autoridades civiles y religiosas de la República de Armenia para compartir el dolor y la gloria de la inmortal figura. Desde el 1 de febrero de 2016, el ex primer ministro de la República de Armenia, Tigran Sargsyan, es el presidente de la Junta de Gobierno de la Unión Económica Euroasiática. El 2 de noviembre pasado recibió al embajador argentino, Ricardo Lagorio, en vísperas de la firma de acuerdo entre la Unión Económica Euroasiática y el Mercosur. La historia, la cultura, las afinidades, el protagonismo, la intimidad de las relaciones entre Armenia y los pueblos de Occidente y de la ex Unión Soviética, todos estos factores determinan una notoria versatilidad de la dirigencia y el empresariado de Armenia, Eurasia y Occidente, para hacer de Armenia una puerta franca y ágil de estrechamiento de las relaciones del mundo con Eurasia y su mercado gigantesco. A poco más de 27 años de nuestra independencia nacional, Armenia ha constituido y constituye un verdadero oasis de institucionalidad en el sur del Cáucaso, con proyección a nuevos y viejos mercados de Europa Oriental y Asia Central. El por demás dinámico empresariado armenio de Rusia es un factor de gran potencia en el desarrollo del país y su proyección hacia la economía del mercado de última generación. Nuestro elevado desarrollo humano y las capacidades intelectuales de nuestro pueblo son factores catalizadores de los procesos que promueven a Armenia al mundo de las tecnologías y la informática de avanzada. La lucha contra la corrupción y los efectos benéficos de la bien llamada revolución de terciopelo, que sin violencia y dando un verdadero ejemplo de civismo y desarrollo político asumió el cambio institucional que el pueblo demandaba, hacen de Armenia el ámbito ideal para el desarrollo de nuevas formas de encarar el presente y el futuro de las estructuras políticas y económicas. La reciente adopción del sistema parlamentario del gobierno promoverá el desarrollo y la consolidación de las corrientes políticas en detrimento de tendencias personalistas que no contribuyen al desarrollo de las ideas políticas. La existencia de la diáspora, una triste realidad impuesta hace más de un siglo por uno de los crímenes más horreandos que tenga memoria la historia de la humanidad, ha promovido el prestigio de la nación armenia en todo el mundo. Nacidas después del horror, nuestras comunidades se han destacado por su laboriosidad y la seriedad de sus intenciones, armonizando la revaloración de los valores culturales y espirituales de la identidad, junto con la integración y el aporte permanente al engrantecimiento de las naciones que las han recibido generosamente. Armenia tiene, por otra parte, un acuerdo de asociación integral ampliado con la Unión Europea, que le permite exportar unos 7.000 productos sin arancel, hecho que demuestra una posición privilegiada en el comercio exterior del bloque europeo. La Unión Económica Euroasiática es una organización internacional de integración económica regional, sujeto del derecho internacional establecida por el Tratado sobre la Unión Económica Euroasiática, firmado el 29 de mayo de 2014 en la ciudad de Astana, Kazajstán. La Unión Económica Euroasiática se creó sobre la base de la Unión Aduanera y la Zona Económica Común de Belarus, Kazajstán y Rusia. La Unión Aduanera comenzó a regir en enero de 2010 y en diciembre de 2011 se adoptó la decisión de entrada en vigor de los acuerdos internacionales que definen la zona económica común. A partir del 1 de enero de 2012 se aplican los acuerdos que conforman la Unión Económica Euroasiática. Dentro del territorio de la Unión se garantiza el libre traslado de mercaderías, servicios, capital y fuerza de trabajo, como el desarrollo de políticas sistematizadas, aportadas y unificadas en el ámbito de la economía. Armenia integra la organización desde el 9 de octubre de 2014. La integración de Armenia dentro de la Unión Económica Euroasiática ofrece extraordinarias posibilidades también a los inversores europeos que pueden utilizar el espacio económico de Armenia para dirigirse con mayor facilidad al mercado euroasiático, ya que desde el punto de vista de libertad económica y el nivel de aplicación de las normas del mercado, dentro del ámbito de la comunidad de estados independientes, la economía de Armenia es la más cercana a la europea. Desde el punto de vista de la liberalización de la economía y del acuerdo con los índices de 2014, nuestro país ocupa el lugar número 41 y de acuerdo con el informe anual de calificación internacional Doing Business 2018, entre 185 países, Armenia ocupa el puesto 41 en la vecindad con Francia. La Comisión Económica Euroasiática fue creada para garantizar los acuerdos de los cambios que debían registrarse en todos los países miembros de la Unión Económica Euroasiática para pasar a los mercados generales de mercancías, servicios, capital y fuerza laboral. La Comisión continúa la labor de definición de las normas aduaneras comunes y de redacción de las reglamentaciones técnicas generales y de redacción de las exigencias fitosanitarias y de sanidad animal. Actualmente, aproximadamente el 50% de esa tarea de la cual se ocupa la Comisión Económica, de una u otra forma, está relacionada con la eliminación de obstáculos, exenciones y limitaciones. Hemos creado un organismo, que es la Junta Supranacional, que expresa los intereses de todas las partes y que debe pasar a la acción. Los mandatos de dicha Comisión deberán ampliarse. Con ello, la responsabilidad de la Comisión se hará más evidente para el futuro en general. Desde este punto de vista, es muy valiosa la experiencia de la Unión Europea, ya que dentro del marco de la práctica mundial, la Unión Económica Euroasiática quizás sea la segunda estructura mundial económica con tan alto grado de integración y una comisión supranacional con tantas atribuciones. El primero de enero de dos mil diecinueve, la República de Armenia asumió la presidencia de los organismos de la Unión Económica Euroasiática, Consejo Económico Supremo Euroasiático, Consejo Intergubernamental Euroasiático y Consejo de la Comisión Económica Euroasiática. Las prioridades de la presidencia de Armenia fueron presentadas en el mensaje del primer ministro Nikol Pashinyan, presidente del Consejo Económico Supremo Euroasiático, a los jefes del Estado de los Países Miembros de la Unión el veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Ellas constituirán la base para la realización de iniciativas y proyectos conjuntos de los Estados miembros durante dos mil diecinueve. Voy a numerar las prioridades. La participación en la Unión Económica Euroasiática es una de las prioridades del gobierno de Armenia junto con la cooperación con Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, los países de Europa, Georgia, Irán, China, India, Japón, países socios del cercano oriente, América, Asia y Oceanía, África. La cooperación económico-comercial con los demás países de la Unión Económica Euroasiática es uno de los factores positivos más importantes del desarrollo económico del país y del potencial del comercio exterior. La integración euroasiática es nuestra dirección más importante. Ella permite promover condiciones para los negocios, incrementar la cooperación con socios tradicionales y crear nuevas asociaciones para desarrollar el potencial económico de la integración. En el caso de Armenia, la existencia de una diáspora grande, pujante y comprometida aumenta considerablemente las posibilidades de hacer de puerta de ingreso en el marco económico de la Unión. La Unión Económica Euroasiática muestra un aumento considerable en los índices del comercio recíproco y la estructura de las relaciones comerciales y económicas. El volumen de negocios entre Armenia y otros países miembros de la Unión ha registrado un aumento del 15% en los primeros 10 meses de 2018, comparando con el mismo periodo de 2017. Durante el mismo intervalo, nuestras exportaciones a los mercados de la Unión se incrementaron en más del 22%, mientras las exportaciones totales de Armenia solo crecieron el 11.7%. Ello demuestra el interés del empresariado armenio en comercial con los países de la Unión Económica Euroasiática y aumentar las exportaciones por medio de la promoción del comercio exterior de la Unión Económica Euroasiática. Durante su presidencia, Armenia hará todos los esfuerzos necesarios para preservar la dinámica positiva de la integración, para resolver los problemas que pueden interferir en dar un impulso adicional al crecimiento económico de los países miembros. En ese contexto, en su mensaje, el primer ministro de Armenia ha insistido con gran énfasis en la consolidación de los esfuerzos de las comunidades de tecnologías de la información de los Estados miembros y en completar la Agenda Digital de la Unión Económica Euroasiática. La Agenda Digital deberá ser una herramienta básica para incrementar la eficiencia y los atractivos de la Unión, eliminando barreras administrativas, aduaneras y comerciales. El gobierno de Armenia asigna gran importancia a la digitalización de la economía. En los últimos años, se han logrado progresos sustanciales en desarrollo del sector de tecnologías de la información. Hay, por otra parte, programas bien elaborados en dirección a la digitalización, especialmente en las áreas positivas y aduaneras, que pueden ser la base de ulteriores desarrollos del sector de tecnologías de información junto con los países de la Unión Económica Euroasiática y otros socios. La Organización del Congreso Mundial de Tecnologías de la Información del 6 al 9 de octubre de 2019 en Erevan, en el que participarán representantes de campañas mundialmente conocidas del sector de tecnologías de la información, es la mejor demostración de la atención del gobierno armenio hacia el desarrollo de este campo. La presidencia de Armenia coincide con el quinto aniversario de la firma del Tratado de la Unión Económica Euroasiática. Armenia hará todos los esfuerzos necesarios para la aplicación de los eventos e importantes iniciativas prescriptos para 2019. Armenia continuará con su involucramiento activo en las tareas de los organismos de la Unión Económica Euroasiática y se está preparando para organizar la reunión del Consejo Intergubernamental Euroasiático en Erevan, fin de abril y principio de mayo. En lo que se refiere a la cooperación de la Unión Económica Euroasiática con terceros países y organizaciones, Armenia apunta a diversificar sus relaciones económicas exteriores y apoyan los esfuerzos dirigidos a expandir la cobertura geográfica de los compromisos de libre comercio, punto en el cual la coincidencia con nuevas tendencias económicas de países latinoamericanos es elocuente. En general, la aplicación total de acuerdos de libre comercio con Vietam, firmado en 2015, y de los mencionados acuerdos con Irán y China, como así también la firma de acuerdos con Singapur, Serbia, Egipto, Israel e India, después de la finalización de las negociaciones, darán un ímpeto adicional al proceso de integración de la Unión dentro de la economía global. Tal como el primer ministro de Armenia declaró durante el encuentro del Consejo Supremo Económico Euroasiático, que tuvo lugar el 6 de diciembre de 2018, Armenia está preparada para jugar un rol activo en las conversaciones sobre libre comercio con Egipto. La participación de la delegación armenia a nivel de viceprimer ministro en la primera ronda de negociaciones con Egipto en el Cairo en enero de este año fue el reflejo del apoyo completo al proceso de negociaciones. Armenia considera muy positiva la cooperación de la Unión Económica Euroasiática con terceros países y organizaciones, la que promoverá la profundización de las asociaciones entre los Estados miembros y terceros países o organizaciones. Un buen ejemplo de cooperación en el marco de la Unión con un tercer país es Grecia. La aplicación del memorándum de cooperación firmado entre la Comisión Económica Euroasiática y el Gobierno de Grecia en 2017 está también incluida en las direcciones principales de las actividades internacionales de la Unión Económica Euroasiática para 2019. En aras de la realización de los objetivos prescriptos en el Tratado sobre la Unión y aumentando la efectividad de la integración de los Estados miembros de la Unión Económica Euroasiática en la economía mundial, se atribuye especial importancia a la cooperación con los países de Asia y el Pacífico, como así también a los de Norte y Latinoamérica, entre ellos el MERCOSUR y otros organismos multinacionales. El primer ministro de Armenia también destacó en su mensaje del 25 de enero la necesidad de fortalecer la posición de la Unión Económica Euroasiática dentro de las organizaciones internacionales, incluida la Organización Mundial del Comercio. La República de Armenia comenzó su participación en la etapa de formación de la Unión Económica Euroasiática y luego de 2015 pasó a ser miembro de la Unión, firmó en 2017 el Acuerdo de Asociación Integral y Ampliada con la Unión Europea. El documento fue ratificado por la Asamblea Nacional de Armenia por voto unánime el 11 de abril de 2018. Es de destacar que tanto en el marco de los países de la Unión Económica Euroasiática como los de los países europeos, la participación de Armenia de los dos formatos se describe como un buen ejemplo de cooperación simultánea con ambas estructuras. Recientemente participé en Santiago de Chile en una jornada organizada por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería chilena con participación de embajadores de países de la Unión Económica Euroasiática, altos funcionarios chilenos y representantes de medios empresariales con el objetivo de promover el intercambio comercial entre dicho país sudamericano con el bloque formado por Rusia, Belarus, Kazajistán, Kyrgyzstan y Armenia. Chile demuestra un creciente interés en Eurasia y todo indica que en poco tiempo más se estaría firmando un acuerdo de libre comercio. La presencia activa de una poderosa diáspora en contacto con el mundo, una madre patria conocedora de los usos y costumbres de los países de la Unión Euroasiática ofrecen la mejor perspectiva de proyección al futuro y de fortalecimiento de los vínculos comerciales. Muchísimas gracias.